Vamos para un río Vamos a ver que tal está el río por acá Así es como se encuentra el río corriendo por acá Y pues vamos a seguir enfocando más para frente A ver hasta donde vamos a llegar para bañar Estamos aquí en el río Y pues Es un lugar Muy visitado, un lugar muy turístico Que está ubicado en Tennessee Y pues ya se me adelantaron todos Pero vamos a llegar a alcanzarlos Así es como van todos por allá Y otros vienen y pues el río está por acá El río viene de toda esta montaña El río está bien limpio Pues el río nace por acá en esta montaña Es una montaña bien grandísima Y pues el río pasa en medio de toda la montaña Y pues el río está ahí ubicado Por eso el río está bien, bien, pero bien limpiecito Y pues por acá Voy también un poquito sudando Pero cargando algunas maletas Pues por allá vienen los otros También Que pues Que pues ellos también este Vienen con nosotros Pero ahí vienen bien Bien, bien cansados también Pero ahí vienen haciendo la lucha Pues así vamos a Es Como Estamos Por acá Descansando un buen rato Porque ya nos cansamos mucho Vamos a A ir a bañarnos A Al agua fría Porque está muy caliente Pero muy caliente Andamos por acá Sudando y pues por acá Se está pasando el río también Y pues Así está como está todo El bosque por acá también Pero vamos a seguir Y espero que Les guste el video Y pues Que Se suscriban Al canal Y pues Estaremos subiendo muy Bonitos videos Verdad Y pues por acá Como está Hay una bajadita por acá Y ahí está pasando el río Y pues por acá vamos Llegando por acá O aquí Hay que cruzar aquí ¿No quieren ir de la vuelta hasta allá? Vamos a ir a la vuelta Ok, vamos a ir a la vuelta Casi estamos llegando ahora Donde vamos a estar ubicados Donde vamos a bañar Y pues Vamos llegando Aquí donde nos Estamos Donde nos vamos a encontrar con todos Y pues ahí está Pueden observar el río también Por ahí Así es como Como se ve todo el cerro De ahí viene el río No sé de Donde nace Pero Como pueden observar Así está todo el cerro Por ahí Y pues seguimos Y pues por allá Están todos Todos Ya unidos Juntos Nos estamos acercando Pero ya no puedo Mr. Nene Boteja tras botella No vieron allá Un carro que estaba No tiene bolillas No tiene bolillas No tiene bolillas No tiene bolillas Gracias.